¡Saludos! Pues hoy vamos con la review del Xiaomi Mi 9, un smartphone que el año pasado fue sin duda uno de los mejores. Mucha gente a día de hoy en 2020 se pregunta si sigue siendo una opción muy interesante, así que quédate hasta el final para saber si es interesante o no este smartphone para este año y años que van a venir. Como sabes, en la zona de descripción del vídeo tienes un enlace a Amazon por si lo quieres comprar, ¿de acuerdo? Así que ve suscribiéndote que voy a comentaros todo lo que me ha parecido este Xiaomi Mi 9. Grabación a 1080-30, hay bastante ruido hoy por aquí, vamos a caminar un poco y veo bastante buena estabilización por aquí, la verdad que se ve muy bien, vamos a panear un poquitín, hace como un efecto como si fuese a golpes. Vamos a seguir a ver qué tal se adapta el balance de blancos, lo hacemos aquí, vale, y muy bien, podemos parar, pausar y tomar fotografía. Vamos a pasar. De acuerdo, pues vamos a hacer prueba de autoenfoque. Perfecta. Muy bien. Pero vamos a la sombra. Vamos a quedarnos quietos. Y muy bien también. Paneamos y vamos a hacer pausa otra vez. Puedo verla tan... Puedo verla sin problemas con gafas polarizadas tanto en horizontal como en vertical, al ser una pantalla a lo menos amoled. Aunque a veces si la giro así un poquitín, pues se oscurece un poco. Pero es muy leve. Vamos a caminar un poco. Vamos a probar. Vale. El sol. Muy bien. Vamos a hacer pausa. En mi Instagram, arroba.gigstelevisión, podréis también encontrar fotografías tomadas con este smartphone y vídeos y historias. Donde también explico, pues, qué me está pareciendo este móvil. De acuerdo. Y ahora vamos con la prueba de zoom. Vamos a hacer pinzamiento. Y nos da un máximo de por 10. Muy bien. Esto sería el máximo. Se ve bastante estabilizado, pese a mi pulso. Y ahora vamos a probar con la gran angular. Gran angular. Tenemos un zoom por 2. Es lo máximo que nos permite. Y vamos a caminar un poquitín. Vamos a poner... Y veo que la estabilización también es bastante buena. Vamos a caminar un poco. Vamos a panear. El balance blanco, vamos a ver. Qué tal el lado de levanta. Bastante bien. Y vamos a hacer prueba de autoenfoque. Pero me imagino que estará todo a foco. Como es de esperar. Bueno, pues vamos a probar delantera y a 60 fotogramas. De acuerdo. Prueba de grabación, cámara delantera. Vamos a caminar un poquitín. Veo que quema un poquitín lo que es los blancos por aquí. Y veo que no hay demasiada estabilización. Veo que hay bastante movimiento y hace como una vibración. Vamos a ponernos así. No hay zoom. Tampoco hay autoenfoque. Vamos a caminar un poco más. Y... Creo que puede valer. Vamos a probar a 1080 a 60 a ver qué tal. Pruebación 1080 a 60. Aquí ya veo más movimiento. Vamos a seguir caminando. Vamos a hacer prueba. Balance blancos. Bastante bien. Parece ser. Y vamos a caminar un poco rápido. Y vamos a hacer prueba de autoenfoque. Vale. Vamos a probar ahí que hay más sol. Vale. Se nota que a 60 le cuesta un poquito más. De acuerdo. Pues vamos a hacer prueba de zoom. Vamos a pausar. Y hacemos pinzamiento. Y nos da un máximo de 10x. Con Gcam en fotografía nos da un máximo de 30x. Una barbaridad. Pero no funciona bien la grabación. Grabación a 4K a 30. Vamos a ver. Veo muy buena estabilización. Tengo un teléfono. Ah, voy a decir un teléfono. Tengo un micrófono. Goat. Que lo he intentado conectar. Pero no lo levanta. Vamos a hacer prueba de autoenfoque. De acuerdo. Probamos otra vez. Hoy está esto lleno de ruidos. Vale. Vamos a caminar un poco más. Prueba de... Balance blancos. Paneo. Y vamos a hacer pausa. Prueba de zoom. A 4K. Nos fijamos aquí. Y veo bastante buena estabilización. Y que se ve muy bien, eh. Se ve muy bien. Y vamos a volver hacia aquí. 4K a 60. Aquí ya no admite lo que sería el gran angular. La grabación al gran angular. Veo bastante movimiento. Vamos a caminar. Vamos a ponernos donde hay más sol. Vamos a seguir por aquí. Y vamos a hacer prueba de autoenfoque. De autoenfoque. Bastante bien. En general, bien. Vamos a probarlo. Ahí que hay menos claredad. Está un poco más oscuro. Vamos a caminar. Y veis la estabilización. Y... También lo hace bastante bien, eh. De acuerdo. Ahora le cuesta un poquito más. Pero es de esperar. No lo hace mal del todo. Vamos a... Panear un poco. Y vamos a hacer pausa. Nos fijamos ahí en las placas solares. Y hacemos zoom. Hasta un máximo de 10x. De acuerdo. Aquí ya se ve más el movimiento. Se aprecia bastante más. Pero se ve muy nítido, eh. Se ve muy nítido. Con un trípode sería genial. Bueno, pues vamos a probar ya por la noche. A ver qué tal se porta. De acuerdo. Pues prueba de grabación a 1080-30. Podemos grabar, parar y pausar. Vamos a caminar un poquitín por aquí. Y hemos tenido algunos cambios por aquí. Que vais a ver luego. Y ya me comentáis. Muy bien. Seguimos caminando. Vamos para allá, para allá. Vamos a fijarnos bien en la estabilización. Y vamos a entrar aquí en el parque. Y vais a ver que el ayuntamiento por fin nos ha cambiado las luces. Como veis. Ahora tenemos luces blancas. Ya no tenemos esas luces anaranjadas. Y tenemos mucha más iluminación. Vamos a hacer prueba de autoenfoque. Perfecta. Una botánica maravilla. Muy bien. Vamos a panear. Y ya me vais diciendo. Vamos a seguir caminando. Y vamos a hacer prueba de zoom. De acuerdo. Prueba de zoom. Vamos a pulsando. Estirando. Y esto es lo máximo que nos daría. Que es un máximo de... De 10. Muy bien. Vamos a seguir. Y vamos a probar la cámara gran angular. Gran angular. Vamos a meternos por aquí. A ver que tal se adapta. No sé si habrá estabilización. Y no sé si habrá zoom. Vale. Ahí zoom. De acuerdo. Y vamos a ver si hay otro enfoque. Vamos a probar aquí. Parece que esté todo a foco. Paneamos. Vamos a salir por aquí. Y vamos a ver que tal se mueve. Por aquí que hay más luz. De acuerdo. Pues vamos a hacer prueba de zoom. Vale. De acuerdo. Y esto es lo máximo que me permite. Un zoom por dos. De acuerdo. Vamos a probar 1080-60. Y con la delantera. De acuerdo. Pues cámara delantera. Vamos a ver por aquí. Que hay más luz. Y veo que recoge bastante luz. Veo que quema bastante lo que es los blancos. Así. Bastante. Y vamos a caminar para que veáis un poquitín la estabilización. Prácticamente es lo mismo que por el día. Pero con poca luz. Veo que hay bastante movimiento. Y no tenemos ni autoenfoque. Ni tenemos tampoco zoom. Bueno. Pues creo que puede valer. Vamos a probar a 1080-60. A 4K. Y a 4K-60. De acuerdo. Grabación a 1080-60. Vamos a caminar un poquitín. Voy a intentar. Veo que por lo menos desde aquí ya noto que la estabilización no es la misma. Vamos a ponernos por aquí. Vamos a girar. Y vamos a panear. De acuerdo. Vamos a hacer prueba de autoenfoque. Y perfecta. Muy bien. De acuerdo. Pues vamos a hacer prueba de zoom. De acuerdo. Y tenemos un zoom por 10 como máximo. Bastante bien, ¿eh? Muy bien. De acuerdo. Grabación a 4K. Paneo. Hace como unos pequeños golpes. No sé si se verá también igual. Y vamos a hacer prueba de autoenfoque. Vamos a caminar un poquitín. Para que veáis estabilización. Giramos. Y vamos a ponernos aquí. Muy bien. De acuerdo. Muy bien. Voy a meterme ahí que está más oscuro. A ver si lo hace igual de bien. Vamos a ponernos aquí mismo. Lo que me imagino que si hay buena iluminación no va a tener mucho problema. Vamos a probar así. Ahora le he puesto un pelín más. Pero valdría. De acuerdo. Y vamos a hacer prueba de zoom. Vamos hacia aquí. Enfocamos. Y parece que hay bastante más subido. Zuma hasta 10. 4K60. Veo menos iluminación. No veo estabilización. Vamos a panear. Y vamos a hacer prueba de autoenfoque. Ahora sí que se lo piensa. Vamos a ver que le dé un poco mejor la luz. Y con buena luz sí que no da problemas. Probamos otra vez. De acuerdo. Y probamos así. Y vemos que. Bueno. No lo hace mal del todo. Vamos a panear. Y a caminar. Y a ver estabilización. No veo que haya mucha. La verdad. Y con esto no podemos utilizar el gran angular. Como sí que he podido hacer con las otras. Vamos a hacer prueba de autoenfoque. De zoom. 7,2. 7,8. Y 10. Y se ve bastante bien. De acuerdo. Pues ahora vais a ver unas cuantas fotos. Y os aviso. He probado Logicam. Y para grabar vídeo no funciona. Pero. Lo que es grabación. Con fotografía. Lo que es fotografía. Mejor dicho. Lo hace muy muy bien. Mejor incluso que la aplicación original. Y tiene una gran. Un gran abanico de posibilidades. Así que vamos a ver. Trata de las fotos. Música 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 Pues con el AIDA vamos a conocer un poco más sobre el teléfono. Vamos a sistema. Y tenemos el típico tabletófono con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento de los que quedan libres 108. Tenemos una versión de Bluetooth 5.0. Como CPU tenemos el Snapdragon 855 fabricado a 7 nanómetros. Y aquí tenemos pues las velocidades que puede coger aproximadamente. En pantalla tenemos una pantalla con resolución 1080 Super AMOLED fabricada por Samsung de 6,38 pulgadas con una resolución de 404 puntos por pulgada. Tenemos la gráfica Adreno 640 y funciona a 60 Hz. La batería de 3300 mAh. Una batería que se queda bastante escasa. Pues con Android Bench vamos a comprobar lo que es la velocidad de la memoria interna. Sabemos que es de tipo UFS 2.1 y vamos con el test. Y aquí tenemos los resultados de 677,61 y todos estos resultados de más. La verdad es que es muy muy rápido en moviendo las aplicaciones. Ahora con el Network Cell Info vemos que la calidad de la señal LTE y GSM no es de las más fuertes que por ejemplo en otros smartphones. Aquí tenemos unos menos 78 decibelios cuando en otras marcas pues nos llega a menos 70 y a menos 62. Así que este smartphone no es el que mejor señal tiene. Lo mismo está pasando con la señal de la Wi-Fi que se mantiene entre unos menos 60. Ahora ha subido un poquitín. Pero no es el smartphone que mejor Wi-Fi y señal GSM y 4G tiene. De acuerdo, pues con el Speed Test vamos a probar la velocidad de la Wi-Fi y del 4G. Damos inicio. Y estos son los resultados obtenidos con la Wi-Fi. Muy bien, pues estamos ahora en 4G Plus y vamos a probar lo mismo. Y este es el resultado obtenido. Muy bien, pues con el Geekbench hemos obtenido 3.466 puntos en mononúcleo y 10.881 en multinúcleo. Una cifra que es muy alta. Y con el Antutu tenemos una puntuación de 339.984 puntos. Y en los demás test hemos obtenido esta puntuación. Una puntuación que la verdad es muy alta. Y con el 3D Mark, que sirve para analizar el rendimiento gráfico, hemos obtenido 5.733 puntos por una parte y 4.985 por otra parte. Una puntuación muy alta. Como se veis en mi otro canal, Smartphone Gaming, tenéis la prueba de rendimiento en juegos de este smartphone. En la zona de descripción del vídeo os dejo también el enlace. De acuerdo, pues sabes que este audio lo puedes escuchar en plataformas de podcast como Spreaker, iVox, iTunes y Spotify Podcast. Buscándome como Geeks Radio. También sabéis que la prueba de rendimiento en juegos la tenéis en mi otro canal, Smartphone Gaming, y que os dejo el enlace también en la zona de descripción del vídeo. Pepe Raigal pregunta, como se dice en muchos foros, si es verdad que la batería no vale la pena o no es tan buena como debería ser en este smartphone. Quédate hasta el final porque lo comentaré, pero no es una buena batería. Este smartphone debería tener una batería bastante mejor porque hay muchas veces que no te llega a final del día. Y eso lo vamos a hablar al final. Pues vamos con las cosas buenas que he encontrado sobre este smartphone. Y una es la ergonomía. Es muy cómodo llevar en mano y debido a su poca batería, que por desgracia hace que no tenga una buena duración, pues sí que te da muy buen peso y llevarlo en mano es muy cómodo. Una de las mejores cosas que he visto en este smartphone es que si le instalas Gcam o Googlecam, pues la cámara mejora barbaridades. Las fotografías son mucho más mejores, sobre todo por la noche. Existe una variedad de modos increíble. Es capaz de hacer zooms hasta 30x, hasta 30 aumentos, cosa que con la aplicación normal solo los hace hasta 10. En el apartado de fotografía hay cientos de configuraciones, de adaptaciones. Hay un modo noche mucho más pulido. Hay un modo noche exclusivo que si dejas la cámara durante 4 minutos en un tipo, te despeja completamente una escena y es una auténtica pasada. Algo bueno que tiene es que puedes utilizar para grabar audio un micrófono externo, pero para grabar audio en vídeo pues no lo reconoce. Una cosa que viene bien es que tiene LED de notificaciones. Te vas a enterar de cualquier notificación que te llegue. Una cosa que me ha gustado es a la hora de subir historias a Instagram. Y es que lo hace muy bien. La calidad es muy buena y lo hace igual que por ejemplo con un Samsung o con un iPhone. Otra cosa que me ha gustado mucho es el desbloqueo facial. Lo hace muy rápido e incluso con poca luz te llega a reconocer muy bien. Otra cosa que me ha gustado es el sensor de huellas en pantalla. No es el más rápido del mundo, pero lo hace bien si posas el dedo de forma correcta y no tarda en desbloquear demasiado. Está muy bien optimizado. Otra cosa muy buena es el rendimiento en general. Este smartphone rinde fabulosamente. Cualquier aplicación funciona muy rápido. No hay cortes entre la interacción entre aplicación y aplicación y multitarea. Es muy, muy rápida. Y como habréis visto en mi otro canal, Smartphone Gaming, pues el rendimiento en juegos ha sido también muy sobresaliente. Te dejo el enlace en la descripción del vídeo. Otra cosa que me ha gustado mucho es que grabando a 30 fotogramas, sea a 1080 o a 4K, lo hace muy bien y con una estabilización muy buena. Otra cosa que me ha gustado mucho es la carga. Tiene una carga muy rápida. Y ahora mismo os voy a dar las cifras. Estando vacío desde el 0% y en media hora ha llegado a cargar un 56%. En llegar al 50% ha tardado 24 minutos y en una hora nos ha cargado el 96%. En estar lleno ha tardado una hora y seis minutos. Algo que está muy bien. Gracias a que tiene una batería bastante pequeña que, por desgracia, pues lo que es la duración de la batería, la merma. De acuerdo, pues ahora os he estado hablando de lo bueno de este smartphone. Ahora vamos a pasar ya a lo que no me ha gustado o lo malo que he encontrado en este Xiaomi Mi 9. No me ha gustado la pantalla. La colorimetría es muy inexacta. Los blancos llegan a tener tonalidades verdosas y los colores son muy, muy saturados. Se nota que es una pantalla Samsung y que está calibrada como lo haría Samsung. No me gusta para nada y tampoco me ha gustado la definición de este panel. Comparándolo incluso con mi iPhone XR hay momentos que en viendo, por ejemplo, películas o series se ven mejor los detalles en el iPhone que en este Xiaomi. Otra cosa que no me ha gustado es que no lleva jack de 3,5 para conectar auriculares. Así que vas a tener que utilizar el conector que lleva para conectar los que tú quieras o utilizar unos inalámbricos. Otra cosa que no me ha gustado pero que eso se soluciona con Gcam es que con la aplicación básica el modo retrato tiene muy poco angular. Otra cosa que no me ha gustado y que algunas marcas en sus gamas altas sí que lo incluyen como por ejemplo LG y Samsung en algunos modelos es que no tiene radio FM. En general no me gusta la aplicación activa de fotografía se queda muy corta para el tipo de smartphone que es y el post procesado de las fotos es bastante malo. Así que os recomiendo que instaléis sí o sí Gcam. A la hora de grabar vídeo no vas a poder utilizar un micrófono externo como por ejemplo este ya que no lo reconoce. Solo lo he visto que funciona en marcas como los iPhone, Samsung y LG. Los altavoces no son estereofónicos solo se oye por el debajo y la calidad de sonido no es digna de un gama alta así que el sonido es bastante mediocre. No es lo peor pero tampoco está a la altura de otros gama alta. Una cosa que he odiado desde que lo encendí por suerte se puede quitar es el botón para el asistente de voz el cual lo pulsa muy fácilmente y muchas veces se activa y es un incordio más que una utilidad. Otra cosa que no me ha gustado es que puedes dar muchos toques falsos en la pantalla tiene una pantalla muy resbalosa y eso quieras o no hace que por ejemplo viendo algún vídeo de YouTube pues sin querer pasas de uno a otro o vayas pasando los minutos algo que me ha parecido que es muy molesto. Otra cosa que no me ha gustado es la estabilización a 60 fotogramos podemos grabar a 1080 a 60 y a 4K a 60 pero la estabilización en estos modos es muy mala. Otra cosa que no me ha gustado es la cámara delantera a la hora de grabar hace unos vídeos que es para ser un gama alta están muy por debajo de otras marcas. Otra cosa que no me ha gustado es que es muy resbaloso tienes que ponerle una funda sí o sí porque a mí muchas veces en mano se me escapaba y notaba que se me caía y daba una sensación muy desagradable. La parte trasera se nota que está muy fina muy fina al igual que lo que es la digitalizadora y teniéndolo en mano pues muchas veces da esa sensación de miedo de dices uy que se cae así que eso deberían de pulirlo más por ejemplo en otros smartphones como los Samsung o incluso con el iPhone que estoy utilizando eso no sucede. Lo mismo pasa con la digitalizadora pulsas muchas veces y estás escribiendo y los dedos se te resbalan muchas veces y hace que no escribas muy cómodamente. Otra cosa que no me ha gustado absolutamente nada es que me ha dado muchos problemas con el Bluetooth. Estoy utilizando mis auriculares Bluetooth los JBL que habéis visto en la review hace unos días y hay muchos microcortes es algo que es muy molesto y que no ha sucedido en otros smartphones. Creo que se debería pulir más lo que es el apartado Bluetooth. Y por último una de las cosas que menos me ha gustado es la duración de la batería. No es que sea una duración malísima he hecho una media de 6 horas 5 media 6 el día que más hice 6 horas y cuarto pero no es una buena duración para un gama alta. Muchas veces apretándolo mucho haciendo mucho uso de él con la cámara con aplicaciones con juegos etcétera a mitad de la noche pues lo he tenido que cargar a las 10 de la noche 9 y media ya se ha quedado agotado y he tenido que ponerlo a cargar algo que no debería ser así en un gama alta y que parece que han resuelto ya con el Xiaomi Mi 10 ya que han incluido una batería de 4.780 mAh frente a los 3.300 mAh que tiene este Xiaomi Mi 9. De acuerdo pues no sé si me habré dejado alguna cosa si es así ya sabéis en la parte de comentarios podéis preguntar lo que queráis y lo responderé lo más pronto posible como sabes en la zona de descripción del vídeo tienes un enlace de Amazon por si lo quieres comprar y así también estar colaborando con el canal de acuerdo pues como siempre espero que te haya gustado si es así no olvides darle me gusta suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de los próximos vídeos que vaya a subir y si lo compartes con tus amigos y redes sociales pues me harás un gran favor de acuerdo pues como siempre muchas gracias por haber estado ahí y un saludo y el prósprodez 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 y el prósprodez